Hoy vamos a hablar de la muerte Ahora, no se asusten, no se asusten Pero, a ver, a ver cuántos de ustedes saben quién es esta persona aquí, este personaje Han visto algo así, ¿eh? Se dice que es Nuestra Señora de la Santa Muerte O simplemente Santa Muerte, si estás así a uno a uno, a tú a tú con ella Dicen que esa viene de un santo azteca, por allá atrás, sabe Dios de dónde Supuestamente asociada con la sanación, protección y llevar a la gente a la otra vida ¿Usted quisiera que este personaje te lleve a ti a la otra vida? Yo creo que no La Santa Preferida de los narcotraficantes y los criminales Nada más que mirándola uno entiende por qué es la Santa Preferida Hay como 10 millones de personas devotos a la Santa Muerte Increíble La Iglesia Católica ha condenado la adoración de Santa Muerte Y quiero decir hoy, la Roca de Atlanta también condena cualquier adoración A esta imagen o cualquier cosa que se aparezca Vamos a hablar de otra muerte, aquí está eso por favor, que eso está de película Colosenses capítulo 3 Hoy hemos estado leyendo y estudiando Colosenses La carta de Pablo escrita a esa iglesia en Colosa hace dos mil años atrás Y en Colosenses capítulo 3, Pablo habla de esta muerte Así que si tienen su Biblia pueden abrirla ahí conmigo Colosenses capítulo 3 Y vamos a orar antes de seguir Señor, gracias Señor por tu amor por cada uno de nosotros Gracias Señor que cuando nosotros muramos aquí vamos a ir a tu santa presencia Señor, gracias por mandar a tu Hijo a morir por nosotros Y Señor por fe en Cristo Jesús el día en que muramos aquí Lo próximo que vamos a ver es tu santa cara Gracias por poder tener esa esperanza viva en cada uno de nosotros Si hemos puesto nuestra fe en ti, te adoramos Abre nuestros ojos y nuestro corazón en el nombre de Cristo Amén Dice Pablo Colosenses 3.5 Así que hagan morir Le dije que íbamos a hablar de muerte Así que hagan morir Las cosas pecaminosas Y terrenales que acechan Dentro de ustedes No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual La impureza Las bajas pasiones Y los malos deseos No sean ávaros Pues la persona ávara es idólatra Porque adora las cosas de este mundo A causa de esos pecados viene la furia de Dios Ustedes solían hacer esas cosas Cuando su vida aún formaba parte de este mundo Pero ahora es el momento de eliminar el enojo La furia El comportamiento malicioso La calumnia y el lenguaje sucio No se mientan unos a otros Porque ustedes ya han Se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa Y todos sus actos perversos Vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán A medida Que aprendan a conocer A su creador Y se parezcan más a él En esta vida nueva No importa si uno es judío o gentil Si está o no circuncidado Si es inculto Incivilizado Esclavo o libre Cristo es lo único que importa Y él vive en todos nosotros Obviamente Pablo hablando todos nosotros Los cristianos Los que hemos puesto fe en Cristo La semana pasada comenzamos con la serie nueva llamada Viviendo el llamado celestial Basado en Colosenses Capítulo 3 Versículos 1 y 2 Pongan la mira en las verdades del cielo Donde Cristo está sentado Al lugar En el lugar de honor A la derecha del Padre Piensen en las cosas Del cielo Y no en la de esta tierra Y dijimos que Pablo está elevando nuestra vista En vez de vivir como todas las personas Viven en este mundo Haciendo las cosas De este mundo Solo concentrado en el pan diario En la casa nueva En el campo En el trabajo Los quehaceres de la vida Sino concéntrense en las cosas de arriba Los valores de Dios Los pensamientos de Dios El reino eterno ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Cristo Somos de Él Y porque vamos al cielo un día Y ahí es donde vamos a vivir Con los valores del cielo Así que Pablo nos dice Pongan su mira Pongan su corazón Presten atención A los valores del cielo Entonces Él sigue Diciendo Pero hay que hacer morir Ciertas cosas En otras palabras Ahora Pablo va a entrar En lo bien práctico Pablo después de dos capítulos De hablarnos del Evangelio glorioso Nuestra salvación Que bendición que tenemos todo esto La libertad que tenemos en Cristo Para conocer a Dios Para no andar en engaños espirituales Ahora hay que traerlo a la práctica Y Pablo nos ha dado Hemos leído una lista de cosas Que hay que hacer morir Hay que deshacerse Como quitarse ropa sucia Uno llega del trabajo Y uno está tal vez sucio Con pintura y cosas Hay que deshacerse Hay que hacer morir Pero La Biblia dice que Nosotros ya estamos muertos En Que la carne estaba crucificada Con Cristo ¿Cómo es esto entonces Que hay que hacer morir Pero ya está crucificada? La realidad es que nosotros Como cristianos Tenemos una posición en Cristo En que ya estamos perdonados La carne ha sido Está crucificada Ya en los ojos de Dios Soy perfecto Pero hay otra realidad Aquí abajo Y es que Estoy todavía aquí Y esta carne Que es donde contiene El pecado Todavía la tengo Donde voy yo Va esta carne Y siempre tengo Una tentación El pastor John MacArthur Jr. Dijo esto Y esto está aquí En la pantalla Dijo Esa posición o realidad La realidad De que mi carne Está muerta De que fue crucificada Esta posición o realidad Debe ser desarrollada En la vida práctica Del creyente No puede haber Santidad O madurez En una vida En la que el pecado Corre Sin control Hemos muerto Al castigo Del pecado Que es el infierno Pero el poder Del pecado Todavía puede ser fuerte Y nuestra carne Es débil Por eso Tenemos que Continuamente Hacer morir El pecado Rindiéndonos Al Espíritu Santo Y eso es una realidad Espiritualmente En mi posición Delante de Cristo Con ojos eternos Ya Mandy Está limpio Sin mancha Ya estoy sin pecado La carne crucificada Pero Aquí en esta tierra Todavía esta carne Está conmigo El día que yo me muera Desaparece la carne Desaparece el pecado Desaparece todo lo malo De Mandy Y solo el santo Mandy va a ir Con Dios Pero aquí sabemos Que hay una pelea Y como hay una pelea Entre hacer el bien Y hacer el mal Entonces Pablo dice Que hay que Darle muerte Y nos da una lista A ver si reconocen A este hombre Ya creo que lo pusieron Una vez A ver ¿Alguien sabe Cómo se llama El socio este? Machete Porque el tipo Da machete En todas esas películas Malas que él hace Él da machete Y es lo que Pablo Nos está diciendo A nosotros Que hay que darle Machete A ciertas partes De nuestra vida Y vamos a leer A qué hay que hacer Morir Machete con esto Primero Inmoralidad sexual Lo primero que Pablo Nos dice a nosotros Después de hablarnos De nuestra salvación La libertad en Cristo Todo lo bueno Pon sus ojos En el cielo Y ahora Hagan morir Machete Con inmoralidad Sexual ¿Qué es la inmoralidad sexual? Toda actividad sexual Fuera del matrimonio Es una definición Bastante simple Toda actividad sexual Fuera del matrimonio La palabra Inmoralidad sexual Es la palabra En griego Pornea La palabra Pornea En griego Es donde sacamos La palabra Pornografía Y quiere decir Inmoralidad sexual Todo Actividad sexual Fuera del matrimonio Ahora No quiere decir Porque viene La palabra Pornografía De ahí Que solo estamos hablando De fotos sucias De videos XXX No es lo único En realidad Es toda actividad sexual Fuera de un contexto De matrimonio Para entender La mentalidad de Dios En esta área De inmoralidad sexual Hay que entender El corazón de Dios Desde el principio Desde el libro de Génesis Desde la creación El año pasado Si se acuerdan En enero Empezamos a estudiar Génesis capítulo 1 Y seguimos hasta Abraham Y le dimos duro A lo que es el matrimonio Y que es lo que Dios Espera de un matrimonio Y nada más que quiero Recordarle De alguna De estas cosas Dios creó Adán y a Eva Los primeros dos personas Los creó Un hombre Una mujer Él mismo los casó No había pastor Así que Él mismo los casó Y ellos dijeron I do Ahí en el altar Se casaron Un hombre Una mujer Por vida En ese contexto Ese fue el modelo De Dios Para el matrimonio De ahí en adelante El contexto Era un hombre Una mujer Por vida En ese contexto Se podía tener Todo el sexo Que ellos quisieran Y en realidad Iban a tener sexo Para procrear Quiero que Miremos Dos versos Que se lo puse En el boletín Génesis 1 27 Al 28 Dice así Así que Dios Creó a los seres humanos A su propia imagen A imagen de Dios Los creó Hombre y mujer Los creó Luego Dios Los bendijo Con las siguientes palabras Sean fructíferos Y multiplíquense Llenen la tierra Y gobiernen Sobre ella El próximo verso Génesis 2 24 Esto explica Por qué el hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su esposa Y los dos Se convierten En uno Solo O en una sola Carne Así que le quiero dar Bien rapidito Para entender Lo que es Inmoralidad sexual Hay que entender El matrimonio Y el propósito De Dios Le quiero dar Cuatro principios Básicos Sobre el sexo Y el matrimonio Primero Ambos El hombre Y la mujer Son creados A la imagen De Dios El hombre Y la mujer Los dos Creados A la imagen De Dios Uno no es mejor Que el otro Uno no es superior Que el otro Los hombres No son mejores No están hechos Más a la imagen De Dios Que la mujer La mujer No es mejor Que el hombre Los dos Ambos Hechos a la imagen De Dios Quiere decir Que nos parecemos A Dios No solamente No físicamente Necesariamente Sino en nuestro espíritu Tenemos cualidades De Dios Los dos Lo tienen Somos igual A los ojos de Dios Cuando lleguemos al cielo Vamos a llegar Igual No es Yo soy hombre A mi me tienen que dejar Entrar No Somos igual Hechos a la imagen De Dios Segundo El matrimonio Es exclusivamente Entre un hombre Y una mujer Exclusivamente Entre un hombre Y una mujer No hay ninguna otra Combinación Que funcione Es un hombre Y una mujer Así lo creó Dios Y así lo estableció Por todo El viejo testamento Y nuevo Nuevo testamento Tercero El sexo Era para disfrutar En el contexto Del matrimonio Y los hijos Serían el fruto De la actividad Sexual amorosa Vamos a repetir eso El sexo Era para disfrutar En el contexto Del matrimonio Y los hijos Serían el fruto De la actividad Sexual amorosa Claro que el sexo Era para producir Hijos En realidad Cuando veamos La biología De un hombre Y de una mujer Se debe caer De la mata Que Dios Siempre tenía Como intención Un hombre Y una mujer No hay fruto De multiplicación En ninguna Otra manera Así que Un hombre Y una mujer Y en ese contexto Dios le dice Multiplíquense Hay una sola forma De hacer eso En esos días No había el test To baby Ni nada de eso Era ir a la cama Y hacer lo que Dios Le dijo que hagan Y lo podían Y era placentero Desde el principio El sexo Era algo Que traía Placer No era Un peso No era que Adán llegaba De trabajar Y venía a la casa Ok Eva Dios nos dijo Que hay que multiplicar Así que Estoy cansado Pero vamos Bueno vamos a hacer Lo que hay que hacer No Era más bien Ey Eva Y Eva también le gustaba Así que Los dos Era ambos La cosa Y ey Era algo Natural Algo Dios lo hizo Para placer Y para multiplicación Cuatro El matrimonio Es una relación Permanente Una relación Permanente Dos personas Se convierten En uno Solo Una sola carne Si no hubieran pecado Adán y Eva Habieran estado Casados Hoy Habieran estado Casado Hoy Dios no Quiere Divorcio El profeta Malaquías Escribió La palabra De Dios Cuando Dios Le dijo Yo odio El divorcio Dios odia El divorcio Y la razón Principal Es que Un matrimonio Representa Es la imagen Es el símbolo De Cristo Y su iglesia Y de la misma Manera que Cristo Y su iglesia Son uno La Biblia dice Que nosotros Somos el Cuerpo De Cristo De la manera Misma manera Que somos Uno En Cristo Así que No se va A separar Cristo No nos va A votar De ese Eso es el símbolo De el matrimonio Es el símbolo De esa unión De nosotros Y Cristo Así que Por eso Dios Dios odia El divorcio Por estas razones Mirando 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 aquí Me separo Me separo De pecado Hacen Hacen lo Hacen lo Quiera Sexualmente No conocen A Dios Simplemente No conocen A Dios Pero Pablo Nos dice Ey pero nosotros Si conocemos A Dios Si sabemos El bien Y el mal Y debemos Vivir una vida Santa Controlando Nuestro cuerpo Y nuestra mente Versículo 6 Que nadie abuse Ni engañe En este asunto A su prójimo Ahora vamos a pensar Que significa eso Que significa Que nadie abuse O engañe En este asunto A su prójimo Bueno Está diciendo Que nadie debe Incitar a su prójimo A pecar sexualmente Eso es un engaño El engaño De oye muchachita Hermanita Vamos a leer la Biblia Si vamos Y lo que quiero hacer Es otra cosa Con la hermanita Incitar A otra persona Al sexo Y también dice Que nadie abuse Esto es forzar Sexualmente A otra persona Forzar Sobre otra persona El sexo Y van a entender Un poquito más Por qué Pablo Tiene que escribir Algo que sea Tan obvio De no violar En un rato Van a entender Por qué él escribió esto Dice Porque el Señor Castiga duramente Todo esto Como ya Le hemos advertido Pues Dios No nos ha llamado A vivir En impureza Sino en santidad Así pues El que desprecia Estas enseñanzas No desprecia A ningún hombre Sino a Dios Que les ha dado A ustedes Su Espíritu Santo Dios nos ha dado El Espíritu Santo Para poder Controlar Nuestro cuerpo Y controlar Nuestra mente Para no caer En inmoralidad Sexual El pecado sexual El pecado sexual Para Dios Es bien serio Es pecado Bien serio No es que hay Pecadillos Que a Dios No le importe Pero a este pecado Es bien serio Y es una tentación Real Para todos nosotros No solamente El adolescente De 15 años Para él Puede ser más grande Tal vez Que para el de 65 años Pero todos Tenemos una pelea Con la inmoralidad Sexual Y por esta razón Mira otro verso Que dice Pablo Primera Corintios 6 18 Le dice Huyan Del pecado Sexual Ahora porque Ningún otro pecado Afecta tanto El cuerpo Como este Porque la inmoralidad Sexual Es un pecado Contra El propio Cuerpo No se dan cuenta De que su cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Que vive en ustedes Y le fue dado Por Dios Ustedes no se Pertenecen a sí mismos Porque Dios Los compró A un alto Precio Por lo tanto Honren a Dios Con su cuerpo Dice Pablo Ey Huyan de la inmoralidad Sexual ¿Por qué? Porque este La inmoralidad Sexual Desgasta Al propio cuerpo Uno Segundo Ustedes tienen El Espíritu Santo Son el templo De Dios Ya no hay templo En Jerusalén Que cuente Donde está La presencia De Dios No está en cada Creyente Y tercero Ustedes no se Pertenecen Ustedes le pertenecen A Cristo Porque Cristo Los compró Con su propia Sangre Y por todas Esas razones Huyan La inmoralidad Sexual Dios Dios Habla en contra De la inmoralidad Sexual Utilizando esta palabra Pornea 26 veces En el Nuevo Testamento Así que 26 veces Dios nos dice No estén En inmoralidad Sexual Huyan No lo hagan Mátenlo Dios está en serio En esta área Porque destruye La imagen De unidad Que Cristo Quiere En el matrimonio Y porque Dios sabe Cuanta Inmoralidad Hay En la sociedad En el tiempo romano En el mundo romano Que en que vivía Las iglesias de Tesalónica De Colosa Roma Y todos esos Lugares gentiles Es como estaba El sexo En ese tiempo Yo quiero leerle Un pedacito De una revista Psychology Today Hablando De la sociedad En Roma En el mundo Roma Greco De ese tiempo Dice Era socialmente Aceptable Y aun esperado Que hombres Libres Hombres nacidos Libres Que no eran esclavos Hombres libres Tengan relaciones Sexuales Extramaritales Con ambos tipos De parejas Mujer Y hombre Especialmente Con adolescentes Siempre que Lo hagan Con moderación Adopten El rol Dominante Y limiten Sus actividades A esclavos Y prostitutas O menos comúnmente A una concubina Así que En el mundo romano Greco Era aceptable Y esperado Que un hombre Un hombre normal Libre Tuviera Relaciones sexuales No solamente Con su esposa Sino Con sus esclavos Y tenía esclavos Prostitutas Y muchos de ellos Eran adolescentes En otras palabras Había una aberración Sexual Una inmoralidad En la comunidad En la cultura Que cuando alguien Venía a Cristo Cuando una persona Se salvaba Y entraba En la iglesia Cuando se le decía Hey Ahora hay que Mantenerse Un hombre y una mujer Por vida Ya no puede estar Teniendo sed Era rarísimo Ahora lo aceptaban Pero era raro Y por esto Pablo tenía que dar Tan duro En contra De esto Porque había Pasión adentro Y una cultura Podrida Sexualmente Afuera Como estamos hoy Con la Con la sexualidad Y la moralidad sexual Hoy allá afuera Estamos bien Sanados Completos De todo este problema No Sabemos que no Muy lejos De eso Así que Hoy por hoy Nos Nos aplica Tanto Estos versos Como le aplicó A Pablo En esas Iglesias De ese tiempo ¿Cuál es la solución De nuestros apetitos Sexuales? Digo solución Bien Respetuosamente Porque Sabemos que Hay ideas Es lo que le voy a dar Le voy a dar ideas Para pelear En contra de la Inmoralidad sexual Primero Huye Lo primero es Huye Quiere decir Corre Run 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 Hay que correr Dios nos dio Dos paticas Para poder correr De situaciones Donde nos encontramos Que tal vez Podamos caer En una inmoralidad sexual Primera Corintios 6 18 Ya lo leímos Huyan del pecado sexual Una táctica Bien práctica Que Dios nos da Es Nos encontramos En una situación Donde La cosa se está poniendo Caliente Estoy sintiendo algo Tú sabes que A correr Es bien práctico Agarren sus pies Y Corran Te encuentran En una situación En la oficina Te encuentran En una situación Donde Donde quiera que estés Situación Donde Ey Algo está pasando Adentro Quiere decir Tal vez algo pase Afuera Así que A correr Número 2 Ora Por una esposa O un esposo Que ame a Dios Ahora Esto le aplica A los solteros No a los matrimonios Si ya estás casado Ey No estés orando Por otro Así que Quería estar seguro Que nos entendemos Ora por un esposo O una esposa Que ame a Dios La iglesia en Corinto Le mandó una carta A Pablo No tenemos esa carta Pero Le mandó una carta Y le pidieron Consejo a Pablo Acerca De El sexo Matrimonio Y cosas así Primera Corintios 7 1 Y 2 Se lo voy a leer No sé si lo puse Pero oigan lo que dice En cuanto a las cosas Que me escribieron Bueno es para el hombre No tocar mujer Ahora Pablo no está diciendo Que no le puedes dar la mano No Sino No casarse Es la idea Que no se casen ¿Por qué? Dice No obstante Y la razón Es porque Pablo Él era soltero Y él quería enfocarse en Dios Y él pensaba Que todos los solteros Se deben enfocar en Dios En vez de estar en una relación Donde va a estar distraído Ahora Pero Versículo 2 Dice No obstante Por razón de las inmoralidades Toda la inmoralidad alrededor Que cada uno tenga su propia mujer Y cada uno tenga su propio marido En otras palabras Si no tienes un don para contenerte Para estar feliz sin casarte Hey Es mejor estar casado Que estar siempre quemándose con esta pasión Y teniendo problemas en esta área Pero Dios da una solución práctica Eres Estás soltero No estás casado Pero sientes La pasión Es difícil mantenerte puro Pablo dice Hey Cásate Ponte a orar Tiene que ser cristiano o cristiana Tiene que estar amando al Señor Tiene que estar viviendo bien No es con cualquiera Pero Ora Y cásate Para que ayudarte En esta área Otra vez Pablo siendo bien práctico En como Superar la inmoralidad sexual Número 3 Ábrete Con un mentor espiritual O un amigo Piadoso Sobre tus luchas Abre tu vida Sea abierto Con lo que está pasando Santiago 5.16 Dice así Confiésense Los pecados Unos a otros Y orenlos unos Por los otros Para que sean Sanados Yo creo que este Sanado es más Espiritual y emocional Que cualquier otra cosa Confiesen sus pecados Unos a otros Esto es tener Mentores Amigos buenos Y espirituales Que puedan ayudarnos Que podamos abrirnos Hey Estoy teniendo problemas Con el internet Oye estoy teniendo problemas Con esa muchachita Que trabaja conmigo En Publix Y siempre me está Acosando Oye estoy teniendo problemas Es poder tener Un amigo espiritual O un mentor Alguien que te está Disipulando Y poder abrirse Uno Para que esa persona Te dé buen consejo Para que esa persona Ore por ti Para que de vez en cuando Te haga preguntas Acerca de esa área Para ver como estás Yo Le doy tantas gracias A Dios Cuando yo vine a Cristo Como a los 13 años Poco después tuve un mentor Un buen amigo Él era joven también Él seguro que tenía En ese tiempo Como 20 años Y él me recogía Andábamos siempre Por arriba y por abajo Él me disipuló En Biblia Y me disipuló En pintar Porque siempre Había que pintar algo En mudar gente En todo tipo de cosas Me ayudó a pintar Y a pescar Me disipuló en pescar Pero lo que más aprecio Porque este muchacho Me recogía Y íbamos a la iglesia Y muchas veces Regresábamos Él se llamaba Juan Regresábamos Por la noche Él parqueaba el carro Ahí delante de mi casa Seguro ya era A las 11, 12 de la noche Tardísimo Ya en estos días Yo no duro hasta esa hora Pero antes sí Y llegábamos Y ahí nos poníamos a hablar Una hora Dos horas Y la conversación Iba más o menos así Ay Juan ya no puedo Esa chica me está volviendo loco No hermano Tú tienes que pelear duro Así pero tú no entiendes Juan Tú no entiendes Claro que entiendo Soy hombre también Oh no Y era una cosa De yo confesar Y hablar Y decirle todo Lo que me estaba pasando Y él ahí pacientemente Conmigo Hablándome Aconsejándome Dándome versículos Dándome la oreja un poco Y claro Y claro orando por mí Todos necesitamos un Juan En nuestra vida Todos necesitamos a alguien A quien podemos ir Y compartir lo más profundo De nuestro corazón Para que nos ayuden Nos aconsejen Oren por nosotros Todos necesitamos Así que abre tu vida Con otra persona No te encierres Diciendo no Yo lo resuelvo con Dios Nada más Dios nos hizo a nosotros Para compartir Nuestras vidas Dios no hizo Llaneros solitarios Dios no nos salvó Y nos dijo Ok vete para una esquina Del desierto Y ponte a orar Y leer Biblia Y ya No va a hacer más nada No Dios nos dejó En comunidades Iglesia Para poder ayudarnos Unos a otros Número cuatro No alimentes al tigre No alimentes al tigre ¿Sabes quién es el tigre? El tigre que tú tienes Adentro de ti El tigre que yo tengo Adentro de mí Nuestras pasiones El tigre que quiere salir Sexualmente Con otra persona Si tú te sientas A mirar Youtube videos A mirar Programas Películas Así que te Te empiezan a A mover cosas Adentro de ti Empiezas a mirar Fotos Imágenes Que despiertan Tus deseos sexuales Estás alimentando Al tigre Y el tigre Te va a comer la cabeza Un día el tigre Te va a morder Porque si le estamos Si estamos mirando Estas cosas Y continuamente Está despertando Nuestros deseos Sexuales Y especialmente Se lo voy a decir A los jóvenes Jóvenes Presten atención Si ustedes se dejan Estar mirando videos Y fotitos Y cosas Y ustedes no Tienen en ningún lugar Donde de verdad A desahogarse Y hacer algo El tigre Te va a morder Ahora si eres casado Igual No debemos estar Mirando cosas así Tenemos que tener Mucho cuidado Con lo que estamos viendo Lo que entra Por estos ojos Salmo 101 3 Dice así Me negaré a mirar Cualquier cosa Vil o vulgar Me negaré a mirar Con los ojos Cualquier cosa Vil o vulgar Ahora Yo no sé exactamente Cuando Cuando el que escribió Esto Yo no sé Que es lo que Él estaba mirando Porque no había internet No había videos Etcétera Tal vez estaba mirando Las doncellas del pueblo Bailando No sé qué Pero él dice No Me negaré a mirar Cualquier cosa Vil o vulgar Para nosotros Esta aplicación Es bien fácil Cuidar los ojos Que es lo que estamos mirando Cuáles videos Que revistas Que cosas estamos mirando Que está despertando Ese tigre sexual Que nos va a llevar A pecar Tarde o temprano Nos va a llevar A pecar Sea en la mente O sea físicamente Cuando yo era joven Había un programa Y algunos de ustedes Tal vez han oído Del programa Tal vez alguno Como Juan Miguel Tal vez lo vio Pero se llamaba Star Trek ¿Cuántos han oído De Star Trek? Ok Algunos No sé cómo se decía En español Ir a las galaxias Algo así No sé Ah sí Tú lo viste Juan Miguel Ok Entonces El Star Trek Este era el original No los más recién El con Captain Kirk Y Mr. Spock ¿Vale? De los oídos así Con punticas Y este Captain Kirk Iba por todos Los planetas Planetas que nunca Tú has oído Iba por allá Y donde quiera Que este tipo iba Se encontraba una novia Se enamoraba De la mujer azul Del planeta X De la mujer verde De este otro planeta Y siempre habían Esas escenas románticas Entre Captain Kirk Y la tipa azul Y yo me acuerdo Que a los A los 11 años Mirando esto Ya yo Wow Y algo pasaba Dentro de mí Mirando a Captain Kirk Con una extraterrestre Era Era increíble Hay que cuidar Lo que uno está mirando Hay que cuidarse Y no ser Tonto Estar mirando Cosas Que uno No debe mirar Vamos al próximo Permanece Cerca De Cristo Siempre tenemos Que permanecer Cerca De Cristo Como lo hacemos En su palabra En oración Todos los días En Juan 15 5 Cristo dijo Ciertamente Yo soy la vid Y ustedes son las ramas Los que permanecen En mí Yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separado de mí No pueden hacer Nada Y claro Esto es verdad Para cualquier pecado Esto es realidad Para cualquier pecado Pero necesitamos La llenura Del Espíritu Santo Todos los días Y por eso necesitamos Todos los días Acercarnos a Cristo En su palabra Y en oración Para no creernos Que somos tan guapos Y tan fuerte Que podemos ir Por este mundo Andar y hacer cosas Y no caer No podemos No podemos Tenemos que estar Cerca de Cristo Así que viviendo El llamado celestial Significa poner A muerte La inmoralidad Sexual Esta es solo La primera en la lista Ahora yo no voy A tomar tanto tiempo En todas las demás Pero quiero ir Sobre todas las demás Que Pablo escribió En Colosenses 3 Muerte La inmoralidad sexual Segundo Muerte a la impureza Muerte a la impureza Que es impureza Es inmundicia Y va más allá De los actos De inmoralidad A los pensamientos Y a las intenciones De la mente Aquí vamos Más allá Que un acto Que el toque Que hacer algo físico Va más allá Va a nuestros pensamientos E intenciones Del corazón Y Dios dice Que debemos ser Puros Esto es de lo que Cristo estaba hablando Cuando habló En Mateo 5 28 Que Cristo dijo Lo siguiente Pero yo les digo Que cualquiera Que mira a una mujer Y la codicia Ya ha cometido Adulterio con ella En el corazón En otras palabras No es necesario Tocar a esa mujer Para cometer Adulterio Y estar impuro Solo lo que hacer Es codiciar A otra persona Sexualmente En nuestra mente Y ya hemos cometido Inmoralidad sexual O adulterio Como luchamos Con esta impureza Uno tiene que poner Su mente En otra cosa La mejor manera De luchar Mentalmente En contra De la impureza Es poner tu mente En otras cosas Oír buena música O empezar a mirar Un programa Bueno Sano Ir a jugar Un deporte Esto se llama Terapia De reemplazo Terapia De reemplazo En el mundo físico Cuando uno va al doctor Y tal vez te encuentran Oye es que tienes Las hormonas desbalanceadas Hay que darte más hormonas Y te meten Te meten hormonas O inyección de B12 O lo que tú necesites Hay una deficiencia Y hay que reemplazarlo Y de la misma manera Cuando a nosotros Nos viene la tentación Sexual En el corazón En la mente Lo mejor que podemos hacer Es Cambiar Cambiar de canal Cambiar lo que estamos haciendo Salir a caminar Hacer otra cosa Cualquier cosa que distraiga La mente Leer un libro Ver otro programa Oír música Vete a mirar los pájaros Vete a contar estrellas Cualquier cosa Que nos distraiga La mente De esa tentación Actual Si ganas la batalla De la impureza Vas Probablemente Que vas a ganar La batalla De inmoralidad sexual Si ganas La batalla De Impureza Sobre la impureza Mentalmente En tu corazón Lo más probable Es que no vas a caer En la inmoralidad sexual ¿Por qué? Porque los pensamientos Vienen antes Que la acción Los pensamientos Vienen antes Que la acción Rara vez Va a llegar Un hombre A la oficina Así de pronto Y la secretaria Se le va a salir Y va a saltar De arriba Y te va a agarrar Y va a haber Inmoralidad sexual Eso no va a pasar así La manera En que pasa Esa inmoralidad sexual Es que llegas A la oficina Un día Y ves a esa secretaria Bien linda Y dices Que linda está fulana Y viene el próximo día Que linda está fulanita Y ella te mira Y te hace así Con los párparos Y vienes el próxima semana Y la ves otra vez Ay que vestidito Más lindo tienes hoy Ay gracias Y viene la próxima semana Y no es Así como No estoy controlando La mente No estoy controlando Mi pureza mental Bien Va de un día Semana a semana Y un día entro Y si me va a caer arriba Y lo voy a querer Y ahí va a pasar Algo bien feo Así que tenemos Que controlar Nuestra mente Y no caer Ni en impureza mental Si puedo Tener victoria En mi mente Voy a tener victoria En mi vida real En lo físico Vamos a ir al próximo Pablo dice Hay que matar Las bajas pasiones Y malos deseos Bajas pasiones Y malos deseos ¿Qué significa eso? Es rienda suelta mental De pasiones sexuales Bien similar A la impureza Pablo Perdón Salomón Exhorta a los hombres Proverbios 6.25 No codice su hermosura En tu corazón Ni te prenda ella Con sus ojos ¿Ves a una muchacha linda? Lo mejor que ser Gloria a Dios Y mira otra dirección Y anda Vete para hacer otra cosa No estar mirando Y mirando Y mirando Hay que Mira lo que La criatura que hizo Dios Tengo que observarla No, 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 no Es Mira los ojos Y vete a hacer Lo que es otra cosa Porque si no Vas a caer Y digo eso Aquí Salomón Lo escriba a los hombres Pero creo que va De las dos maneras Y especialmente hoy en día Las mujeres también Están de película Así que Esto le aplica A las mujeres Ve a un hombre así Bien guapo Bien macho Así como Juan Miguel Hey, quita los ojos Vete a pensar En otras cosas ¿Ok? Hay que Esto es terapia De reemplazo también Ahora, ¿qué más hay que matar? La avaricia Una persona Ávara Es idólatra Una persona Ávara Es idólatra Eso es lo que dice Pablo La avaricia Otra palabra es codicia Es el deseo De tener más La picazón De tener más Necesito Más cosas Necesito Más grande Necesito Que brille más Necesito El último modelo Y siempre Es una Es no estar satisfecho Con lo que ya Dios Nos ha dado ¿Qué son cosas Que la gente Codicia? A ver Díganme dos o tres Cositas ¿Qué es lo que El mundo Codicia? Dinero Carro ¿Qué más? Casas Poder Muchas cosas Hay una variedad De cosas Que la gente Pueden tener Avaricia Codicia Sobre estas cosas Fuerte deseo Fuerte deseo Por algo ¿Y por qué es Idolatría? Porque cuando le damos A algo El deseo Cuando le damos A algo La pasión Que solo le Pertenece a Dios Somos idólatras Sea un ídolo físico O no Puede ser cualquier cosa Pero cuando mi pasión Es tan grande Mi deseo Tan grande Por algo Que en realidad Es más que a Dios Ya soy idólatra Por eso Pablo dice Que es idolatría Y puede incluir Muchas Puede incluir Hasta actividades Tal vez no ser cosas Puede incluir Un pasatiempo En donde Tengo tanta pasión Y paso tanto tiempo Que ignoro a Dios Ese es mi ídolo Puede ser deporte Puede ser ir a las películas Puede ser muchas cosas Cualquier cosa Donde tumbamos a Dios Y ponemos otra cosa Por encima Y le damos a eso Nuestra pasión Y devoción Somos idólatras Punto Y aparte ¿Quieres saber Cual es la cura Para la avaricia? Es el contentamiento El estar contento Feliz y contento Con lo que Dios Me ha dado Filipenses 4.11 Filipenses 4.11 Dice así Pablo dice No que haya pasado Necesidad alguna vez Porque he aprendido A estar contento Fíjense He aprendido A estar contento Ustedes saben Que quiere decir eso Que el contentamiento Se puede aprender No es algo Que yo tengo Ay es que yo soy así No, no, no Si eres así Ávaro Tienes que cambiar Tienes que darle muerte Tienes que quitarte eso Hay que aprender Como Pablo A estar contento A estar contento Con lo que Dios Te ha dado Dice He aprendido A estar contento Con lo que tengo Sé vivir Con casi nada Y con todo lo necesario He aprendido Otra vez Aprendió El secreto De vivir En cualquier situación Sea con el estómago Lleno O vacío Con mucho O con poco No importa La circunstancia O la situación Física Lo importante Es estar contento Con lo que Dios Te ha dado Y cuando estamos contentos No vamos a tener Avaricia Y yo lo puse así En su boletín El secreto Del gozo cristiano Como andar en gozo Y de matar La avaricia Como dice Pablo Es aprender A estar contento Mediante el desarrollo De un corazón Agradecido Sin importar Las circunstancias O un corazón Agradecido Vamos a mirar En el futuro Versos que hablan Del agradecimiento En Colosenses Pablo habla Acerca de estar agradecido Cuando yo tengo Un corazón agradecido Voy a estar Contento Señor Gracias por esta comida Gracias por esta casa Gracias por el carrito Que me has dado Gracias por mi esposo Gracias por mi esposa ¿Cuál fue la última vez Que tú le diste Gracias a Dios Por tu esposo O tu esposa Ojalá que fue recientemente Si no Tal vez hay problema Gracias a Dios Por todo lo que tenemos Y cuando realmente De corazón Tenemos agradecimiento Vamos a ser personas contentas Y la avaricia No va a poder entrar Necesitamos Darle Gracias a Dios Por todo De corazón Ahora Toda esta lista Hasta cierto punto Tiene que ver con sexo Aún la avaricia Puede ser avaricia sexual Pablo habló De estos pecados sexual Y en el verso 6 De Colosenses 3 Dice a causa De esos pecados Viene la furia de Dios El enojo Grande de Dios Y viene El juicio de Dios En el futuro Por el pecado del mundo Pero ahora Pablo Empieza una nueva lista De cosas No solo para matar Dice Deshacernos de esto Como ropa sucia Quitarnos esa ropa Y ponernos la ropa Nueva de Cristo Voy por la lista Bien rápido Primero La ira La ira Dice quítase Desechen la ira ¿Qué es ira? Es amargura profunda Resentimiento Esto es como una estufa de gas Donde pones Lo pones en low Bajito así Y con agua El agua todavía va a estar caliente Y tal vez haciendo burbujitas Tal vez no se está salpicando Pero está caliente Está hirviendo Y eso es la ira Cuando tengo Cuando me enojo Con otra persona Tengo un enojo así De grado pequeño Pero todavía Y siempre está ahí Algunas personas Algunos esposos Tienen esta ira Con sus esposas Y algunas esposas Le guardan este tipo De ira Y enojo Suave al esposo Todo lo que hace falta Es un Fosforito Para explotar Y eso es lo próximo Pablo dice Que debemos deshacernos De la furia Furia es explosivo Enojo rápido Un arrebatamiento De ira Aquí es cuando el gas Se prende rápido Y todo empieza a explotar Esto es cuando El road rage El famoso road rage El enojo Cuando uno está manejando Y no puede Y fue La luz se pone verde Y esa señora Está texteándose Y poniéndose maquillaje Y no está prestando atención Y uno quiere salir A decirle varias cosas Ese es furia Dios dice No Saquen la furia No pueden estar en eso Como cristiano Lo otro para matar Comportamiento malicioso Quiere decir acciones Que perjudican a otros Acciones que perjudican a otros Esto es cualquier cosa Que yo haga Que te va a perjudicar a ti Cualquier cosa que tú hagas Que va a perjudicar al prójimo Pablo dice No lo hagas Si tu acción Va a perjudicar al prójimo No lo hagas La próxima Calumnia Esto es hablando mal De las personas La calumnia Es hablando mal De personas Chismes Hablando mentiras Acerca de otra gente Maldiciones Pablo dice No estén en esta No debemos estar Calumniando Chismeando Hablando mal A la espalda De otra persona No anden en esto Después dice Lenguaje sucio Malas palabras Chiste sucio Es hablar obscenamente Y despectivamente Para herir a otros No debemos estar Hablando con lenguaje sucio Algunas personas Me han dicho Hey Pero para Dios Ninguna palabra es mala ¿Dónde dice en la Biblia Que esta palabra es mala Y esta palabra es buena? No Obviamente Esto es bien cultural ¿Cuál es una palabra mala? En Puerto Rico Hay palabras Que es mala Y tal vez en Cuba O en Ecuador No son malas Pero ustedes saben que Dios quiere que Vivamos con las normas Del día En nuestra cultura Y todos nosotros Sabemos cuáles son las palabras Que no debemos estar diciendo Porque son groseras Y el cristiano Debe vivir Hablando palabras buenas Palabras aceptables A todas las personas Para no ofender Innecesariamente Y no ser personas Groseras Y bajas Mentiras Este es el último Mata las mentiras Ni puse definición ¿Cuántos saben lo que es una mentira? Levante la mano ¿Cuántos necesitan que se lo defina? No, levante la mano Creo que todos sabemos Lo que es una mentira Y Pablo dice Sáquense De las mentiras Las mentiras Ustedes saben A ver un examen Bien rapidito ¿Quién fue El que dijo La primera mentira En la historia De la Biblia? El diablo El diablo Cuando La serpiente esa Le vino A Eva A hablarle Dicho sea de paso Nunca hablen Con una serpiente Pero la serpiente vino Y le dijo Hey ¿Por qué no come? Y ella dice No Porque Dios dice Que si comemos Esa fruta Vamos a morir Que dijo Satanás No morirás La primera mentira La dijo Satanás Y miles de años después Cristo Le dio un título A Satanás Lo llamó El padre De las mentiras Así que hermano La próxima vez Que tú te has tentado A decir una mentira Si dices esa mentira Estás en el campo Del diablo Welcome To the devil's house Cuando te has tentado A decir mentira Si quieres estar bien Con Dios Te pones al lado De Dios Cristo es la vida La verdad Y el camino ¿Quieres estar En el campo de Dios? Di la verdad Siempre di la verdad Cada vez que decimos Una mentira Nos ponemos En el campo De Satanás Yo sé que Hey Queremos mentir Para sagrarnos De un problema Porque tenemos Ventaja Tal vez económica Si decimos Una mentirita Piedecita Que no sé Hermanos El diablo Es el padre De las mentiras Y nuestro Dios Es padre De la verdad La Biblia dice Dios es fiel Dios cumple Todas sus promesas Así que nosotros También debemos Estar en el lado De la verdad Tremenda lista Que Pablo nos dio Dice Pablo Hagan morir Estas cosas Eliminen Estas cosas Y porque Quiero terminar Con los dos versículos 9 y 10 De Colosenses 3 No se mientan Los unos a los otros Porque ustedes Ya se han quitado La vieja naturaleza El viejo hombre Está muerto Pecaminosa Y todos Sus actos Perversos Vístanse Pónganse Revístanse Con la nueva naturaleza La naturaleza De Cristo Y se renovarán A medida Que aprendan A conocer A su creador Y se parezcan Más a él Esa es la voluntad De Dios Para cada uno De sus hijos Parecernos más Y más a Cristo Todos los días Cuando venimos A Cristo Nos salvamos Le decimos Cristo Sálvame Y límpiame Él nos limpia Dice la Biblia Que somos nacidos De nuevo Como bebitos Espirituales Pero Dios No quiere Que nos quedemos Bebitos espirituales De la misma manera Ustedes que tienen hijos Si hubiera un bebito Salió ahí De tu esposa Y uno no quisiera Que se quedara así Después de seis meses Y todavía está así Un año Todavía está así Y no camina Ey hay un problema Lo normal es Le das comidita Y van Creciendo Después gateando Corriendo Hay que ir a buscarlo Pero es normal Dios no quiere Bebés espirituales Él quiere Adultos espirituales Empezamos Con lo básico Creemos en Cristo Lo del Espíritu Santo Ahora aprendemos Ok Que es lo próximo Que Dios quiere Ok Tomar el pasito Con el poder de Dios Adentro Tomar el próximo El próximo Y a ir creciendo Y madurando Y ayudando a otros A crecer Por eso estamos haciendo Toda esta campaña De uno a uno Es para que Todos nosotros Nos pongamos las pilas A ayudar a aquellos Que tienen menos Tiempo en el Señor Hacer morir Mire Yo quisiera Para terminar Miren la lista esa Todo eso Que está en su boletín Miren esa lista Hay alguna cosa Que tal vez Dios Te tocó De esa lista Yo sé que hablé Mucho del primero Porque En realidad Muchos tenemos ese Cogíamos de esa pata Tenemos un problema En esa área O lo hemos tenido Pero hay algo En esa lista Que Dios hizo así Te tocó Y dijo Este es el tuyo Donde tal vez Esta misma semana Te tienes que poner Las pilas Y decir Señor Necesito Cambiar esta área Y tal vez Esta semana Te puedes enfocar En una área Y decir Con la ayuda de Dios Voy a empezar A superar Esta área Si estás aquí Nunca has creído En Cristo Nunca de verdad Has puesto tu fe En Cristo Hoy es un buen día Para hacerlo Cristo murió por ti Cristo dio su vida Por ti Y lo que Cristo quiere Nada de esto Tú lo puedes hacer Si no primero Vienes a Cristo Con un corazón Arrepentido Un corazón Entendiendo que Eres un pecador O una pecadora No te mereces el cielo Porque has fallado En contra de Dios Seriamente Pero Cristo está aquí Para aceptarte Si pones tu fe en Él Si de verdad Te reconoces Pecador Y dice Cristo Tú eres la única manera De mi salvación Sálvame Límpiame Si haces eso Entonces entras En la familia de Dios Y poco a poco Dios te va a estar enseñando Hermanos Oremos Señor gracias Por este Este pasaje Tan práctico Señor Este pasaje Donde tú nos has dicho Bien claro En las cosas Que un cristiano No debe andar Señor Ayúdanos Andar En lo correcto De porque De agarrarnos Y aferrarnos Al Espíritu Santo Agarrarnos De tu palabra Aferrarnos A la oración Señor Para Poder Superar Estas áreas Hermanos Hermanas Con cada Cabeza baja Y teniendo un tiempo Aquí de De reflexión De oración Primero si Si estás de Visita O aún Si has estado Tiempo con nosotros Si tú nunca has puesto Tu fe en Cristo Hoy mismo puedes Venir a él Habla con Dios Reconoce Tu pecado Reconoce Que tú has Ofendido a Dios Reconoce Que esta lista De cosas Que hemos hablado Tal vez es la lista De tu vida Enojo Inmoralidad Perversión De todo tipo Reconoce Tu Tu pecado Y dile Cristo Sálvame Perdóname Creo que tú Moriste por mí En la cruz Díselo ahora mismo Cristo dijo Todo el que viene a mí Yo de ninguna forma Lo rechazo Cristo no está Para rechazar a nadie Pero nosotros Tenemos que venir a él En tu corazón Ven a Cristo Ahora Pídele que te salve Y hermano El resto de nosotros La lista fue larga hoy Y Yo no sé si Dios Te ha tocado Si Dios te Ha movido en una área Te ha dicho Hey Este es lo tuyo Tienes que arreglar cuentas aquí Pero te pido Que ahora mismo Hables con Dios Y te arrepientas de eso Y te digas Señor Yo estoy Cojeando en esta área Señor Tú sabes que estoy mal En esta área Y dile Señor Ayúdame Ayúdame Con tu Santo Espíritu Ayúdame A superar Y Dios lo hará Señor Te bendecimos Señor Y toda la gloria Te la mereces tú Gracias Gracias que somos tuyo Por el gran precio Pagado por cada uno De nosotros La sangre preciosa Y perfecta de Cristo Derramada en esa cruz Para venir y perdonar Todos nuestros pecados Toda la gloria Es tuyo Señor No a nosotros Dios Sino a tu nombre Gloria Eres el único merecedor Te damos gracias Ayuda aquí A cada hermano Y hermana Señor A vivir la vida santa Que tú deseas Te bendecimos En el nombre de Cristo Amén 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 Amén